Pink Pink, 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 pink Pink, 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 pink No, ¿por qué se enrolla en otro punto? Aquí, aquí mira a mí ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? Muy buenas robichones y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el canal con... ¿Quién? ¿Quién eres tú? No sé quién soy ¡Con Derso! ¡Hola! ¡Hola! Oye, hoy nos hemos vestido... Uy, uy, ah, vale, pensé que venía aquí hasta con nosotros Nos hemos vestido para la ocasión porque nos vamos... Después de hacía un montón de tiempo que yo estaba pensando Y digo, ojo, ¿qué grabo hoy? Y hacía un montón que no subía esto Vamos a bailar ¡Oh, sí! Me gusta cómo te vestiste para la ocasión Estás hermoso ¿A que sí? Es un poco dudoso lo de si es hermoso o hermosa Estamos aquí un poco con dudas Y tú también estás muy hermoso o hermosa Lo que no entiendo es por qué no te alcanzó la tintura que tenés La frente de un color y el pelo de otro Es que... no lo sé, da igual A ti te pasa lo mismo, ¿eh? Realmente a ti te pasa lo mismo Debe ser una capucha, realmente, ¿no? Es una peluca pero sin flequillo, realmente esto Porque tienes todo el pelo diferente excepto la parte de delante Ni importa, ni importa Lo bueno es que estamos vestidos justo para la ocasión, así que... Bueno, chicos, como hace un montón que no grabamos esto Si os gusta y queréis que lo vuelva a traer al canal Un like se agradece, ¿vale? Así que... Venga, vamos para allá, vamos Además lo han cambiado todo ¡Muchos likes! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡Ahí sí! Había una chica y nos estaba mirando un poco raro, ¿eh? Ni importa, nosotros somos especiales, Robi Vale, vale ¡Uy! ¡No tengo mi paquete de esturas! Y no lo veo bien ¡Uh! Yo no me acuerdo cómo es esto todavía No, yo tampoco Y no tengo el paquete de esturas puesto ¡Uy! ¡Voy a perder! 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 ¡No, no, no! ¡Lo veo muy mal! ¡Vale, no! Yo te voy a short El naranja, en el medio ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que se ha cambiado! Vale Ahí está Ahí está, ahí está ¡Uuuh! ¿Dónde estás, eso? Está complicado esto, ¿eh? Sí, lo que estás lagueado de narices Al menos a mí Sí, sí, sí Yo también estoy lagueado ¿Este es este? ¿Sí, no? Yo creo que sí Creo que es este Sí, 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 sí ¡Ah! Sí, vení, Robi Vení No, no, no quiero saltar ¡Oh! A ver, a ver, a ver ¡Marrón! Aquí ¡Oh! ¡Hola! ¡Por fin estamos juntos! Vale ¡Respira, respira! A ver, ¿alquién quiere bailar con nosotras? ¿O con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos a bailar! Tengo ahora un poco de trastorno de personalidad ¡Vamos! O de género Trastorno de género No sé qué soy Ahora mismo No sé qué soy Que alguien nos regale un flequillo Por el amor de Dios Por favor, es verdad Porque yo también Solo se me ve el flequillo Una moneda Un billete Vuelvo para poder comprar un flequillo Un diamante Algo Lo que sea A ver, ver Este, el clarito ¡No, no es este! ¡Es este, 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 este! Creo que estoy bien Sí Vale, vale Sí, 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 sí Estamos, estamos bien Oye, quedan Bueno, quedan más de la mitad todavía A ver, a ver Rojo Bien Rojo como tu vestido Cerso Sí Ahí, ahí Mira Me camuflo acá Ya ves, eh Pues cuidado No sé que te caigas No, no, no Compañero Vale, verde oscuro Verde oscuro Verde oscuro Acá estoy Bien ¿Dónde estás? Uuuu Hola, estoy enfrente Ah, holi Vale Como te bailo Uuuu No lo veo, no lo veo Está aquí No llego, no llego, no llego, no llego Llego No, he saltado He saltado ¿Por qué he vuelto a saltar, tío? No No Ay, le he dado a salir No sé por qué he saltado, muchacho Le he dado a saltar justo cuando estaba en el bloque Ya ha subido Ay, lloro Vamos Ay, ya tengo el mal de trasturas Oh, bien Yo no Ya veo, ya veo, ya veo ¿Qué? ¿Qué? Escucha los sonidos Es aquí, es aquí, es aquí No te preocupes Escucha, escucha mi voz Escucha tu voz Vos avisame Solo escucha mi voz No necesitas escuchar nada más Que mi voz Y tu corazón Nada más ¿Tú no? ¿Tu corazón no? Sí, el mío, el mío He dicho el tuyo Ah, no, el mío El mío No, dijiste mi corazón Bueno, los dos Los dos Oh, oh Aquí atrás Vení Estoy, 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 estoy Puedo sentir tu calor corporal Pues está sintiendo lo de otros Porque el mío Yo estoy un poco más lejos A ver, cochinote Eh, uy, 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 uy Aquí Rosa ¿Dónde? En las caras de los zombies De los zombies estos En las parejas Segué De casualidad, eh No eran zombies Eran aliens, ¿vale? A ver El gris este Aquí Sí, sí, sí Estamos, ¿no? Vale, vale No hay problema No hay problema No hay problema Está Wally Está aquí Wally O Waldo Está Waldo Está Waldo, está Waldo ¿Dónde está Waldo? ¿No le ves? Está ahí ¡Oh, se cayó Waldo! ¡Adiós, Waldo! ¿Dónde está Waldo? Ya no está Ahora, de verdad ¿Dónde está Waldo? ¡Wapi! Vení No, no, no Nos hemos intercambiado Sí Es que pensamos tan iguales ¿Verdad? Nos teníamos que dar un golpetazo en el aire Y habernos caído los dos ahí en el medio Vale, ya está Ay, 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 ay Oye, aquí hay, aquí hay dos, dos, dos strips juntos Oh, son tal para cuatro Están bailando juntos ¡Uuuuuh! ¡Dónde está Ticolor! Aquí ¡No sé dónde está! ¡No llego, no llego, no llego! ¡Adiós! Vale, quedamos cinco Quedamos cinco Solo cinco, solo cinco, solo cinco Vale, a ver Vamos Te voy a expectar Te voy a expectar Por favor, gana Vale, bien, 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 bien Tengo miedo, tengo miedo Tengo un poco de miedo Es que hace mucho que no juego Tengo miedo No me se nos corres Ay, 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 ay ¡No! ¡Cuerazón! ¡Ya! ¡Hemos perdido todo! ¡Sí! Oficialmente hemos ganado ¡Bien! 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 Con los strips Oye, bien, bien Que hacía mucho que no jugaba Y he ganado una Bueno, no me siento tan mal, ¿eh? La primera vez que puedo decir que ganamos Bueno, te toca ahora a ti, ¿eh? ¿Yo? Te toca a ti Te toca a ti Si bailo bien, rompo la pista Eso es lo que pasa Vamos a ver, rompiendo la pista, ¿eh? Aquí el amigo ¡No! ¡Me fui lejos! Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Rosita, pink Viene Rosita No, ¿por qué se enriendo a otro punto? Aquí, mira a mí ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? No hacía falta que te tires por mi amor No, pero por qué A ver, dale, que tienes que ganar Pero, ¿qué ha pasado? No tengo idea Pero que no ha saltado mi personaje ¿En serio? Tú dale, tú dale, que yo sigo jugando, yo sigo jugando Aunque no tenga bloque de color, yo sigo jugando Hacemos como que no pasó A ver, a ver, a ver Estamos ganando Es el párpel este, ¿no? Sí, 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 sí Ay, Dios ¡No! ¡No, señor! Me ha hecho lo mismo que yo Me he suicidado por ti Este es... ¡Uy! No te merecen Vale, a ver, a ver, venga, venga, venga ¿Qué color es? Lima, 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 lima Lima, 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 lima ¿Qué estás? ¡Oh! He llegado, he llegado Tú no me ves Pero yo voy detrás de ti ¿Estás al lado mío no? Sí Soy anángel protector Light grey aquí Ah, no ¿Qué hago? ¡Me cae! El power up El power up Color range ¿Sabes lo que hace? Sí, pone los colores Pero que se ha caído todo a menos uno o menos dos En serio Estaba súper en la punta Pero que ha pasado Estaba muy separado Vamos a echar una última Porque madre mía que desgracia esta Que desgracia más grande Vamos 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 que tenemos que sobrevivir los dos Por favor Se ha debido ir para los bordes Porque como no hay pista a los bordes Y realmente te puedes caer Ese me ha pringado que yo Hay que admitirlo Hay que admitir las cosas como son Vale 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 Bien 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 Bueno es que como falla en la segunda ya Se cayeron un montón Cuatro Bueno pues nada No me extrañaba No Has llegado No No has llegado Te fui a buscar y estaba todo del otro lado Estaba todo súper lejos Bueno yo he llegado Yo he llegado Sigo vivo Sigo vivo Ok voy a seguir Venga sígueme A ver Aquí Purple 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 Uh explotó Oh bien bien Ya podía haber pasado eso antes Si la verdad que si Ah no Es un poco grabado Ay pues no lo he agarrado Purple Otra vez si este 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 Está bien está bien está bien Estoy contigo Aunque no me puedas ver Ay te siento cerca Si me llevas en el A ver si el vestido este Si le para algo hombre Bueno ya he agarrado Así que si que sirve No sirve para saltar Debe ser Debe ser cosa de la falda Que se me queda Y entre las piernas Te hace de paracaídas A ver A lo Mary Poppins Black Vale Han caído otra vez dos Y quedamos ocho Ocho dancers Dancers Ahí tienes ¡Fuera! Que bueno es que si te puedo llegar a guiar Expectando Si eso es verdad Eso es verdad A ver a ver El tema es que el color me aparece más tarde a mí Aaaaaa Uy a la derecha Bien 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 Uh Saca el showroom 3 Uy a los cuantos 3 Quedamos 5 5 Vamos 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 Tu puedes Robby He llegado Uy Y el otro llegó En casualidad Llego también Uy 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 Aquí 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 ¡Fuera! ¡Cáete hombre! ¡Cáete! Empújalo Tíralo un pedito Un pedote enorme Un pedote 100 Ahí Ahí hijo No vale Que caigáis todos Menos yo Uy Va reñido esto Sí, sí, sí Está en mitad de todos los colores Aquí Más gente Jope Hay un montón No, 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 no Vamos Tiene que tocar uno bien difícil Y tocó Blu Bien, está justo Ahí hijo No se caen ¿Por qué? Murió uno No, quedan cinco igual Ah no Ya, 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 ya Y rosa, rosa Esto rosa no, sí Vale, se han quedado dos Se han quedado dos Quedamos tres Quedamos tres Quedamos tres Vale, ya estoy en el podio Ya estás en el podio Va a tocar el negro No, el rojo Vale, estoy en el rojo El rojo Hombre, hay mucho rojo A ver, venga Vamos Vamos Yo sé que puedes Robi 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 No es este No es este No Robi, no No He quedado segundo Tercero No Bueno, no importa Uno victorioso Y otro segundo Otro casi victorioso Para mí, perfecto Oh Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho el bailecito Oye, ven para acá Concerso Ahí voy, ahí voy Que dejéis muchos, muchos, muchos likes Para volver a traer Mil juegos de Minecraft al canal Un abrazo enorme Estás un poco lagueado Estás un poco lagueado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Dejen muchos likes Adiós 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 Gracias.